En un emocionante encuentro disputado en el estadio de Nelvilla Zapata, Alianza Petrolera, se enfrentó a Deportes Tolima en el primer partido de los octavos de final de la Copa Betplay. Los aurinegros plantearon una estrategia sólida y lograron imponerse con un resultado final de 2 por 0. El primer gol llegó al minuto 30, cuando Sebastián Acosta Pineda convirtió desde el punto penal, abriendo la cuenta para el equipo local en este torneo colombiano. La ventaja se consolidó al minuto 88, cuando Joan David Parra marcó el segundo tanto para Alianza Petrolera, asegurando la victoria y llevando la tranquilidad al equipo para el partido de vuelta. Felicitar a los muchachos por el resultado, por el triunfo, yo creo que es valioso lo que hicieron hoy. Felicitar a Pierluigi por su actuación, pero hubieron muchos jugadores jóvenes hoy, algunos que debutó, otros que han jugado su segundo, su tercer partido. Ante un rival que vino con toda su nómina titular, a excepción de dos jugadores, yo creo que el equipo mostró carácter, sufrió cuando tenía que sufrirlo, pero también creó posibilidades. Y cuando el orden, la actitud y no podíamos detenerlos, pues apareció Pierluigi y salvó. Por su parte, Deportes Tolima, dirigido por Juan Cruz Real, enfrenta una situación complicada y tendrá 90 minutos para corregir errores si desea avanzar en la Copa Betplay. El partido de vuelta entre Deportes Tolima y Alianza Petrolera está programado para el próximo miércoles 16 de agosto a las 7 de la noche y se jugará en el estadio Manuel Murillo Toro. Nos está costando mucho el tema de la eficacia, ¿no? Creo que estamos generando demasiadas situaciones de gol y la eficacia nuestra es baja, para todo lo que generamos es baja. Y después, bueno, nos están penalizando errores que cometemos propios y, bueno, cuando vos te equivocás y te penalizan tu arco y no tenés eficacia en todas las situaciones que creas, se hace complejo. Así que, indudablemente, es algo que tenemos que mejorar. Será una emocionante jornada en la que ambos equipos buscarán asegurar su lugar en la siguiente fase del torneo. Los aficionados estarán expectantes y listos para disfrutar de un emocionante espectáculo futbolístico en Ibagué.